El viaje de vuelta a la Tierra Soy explorador y tengo que hacer fotos de todo lo que descubro Tiene todo lo que necesita para sobrevivir en la cápsula Hola, amigo ¿Por qué lo has hecho? Las criaturas más grandes no son siempre las más peligrosas A veces sí lo son Corra Suba, señor William Alerta, nivel de batería bajo Voy a tener que dejarle por un tiempo ¿Qué? No te preocupes, no te voy a defraudar Confía en el señor Flash Conoce bien este planeta ¿Y cuándo vais a venir a por mí? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes